de Alebrijes de Oaxaca. Juan Antonio Vargas, entrenador de porteros. Yo soy Héctor Jiménez, auxiliar. Héctor Islas, preparador físico. Casa llena y de todo tenemos hoy. Tenemos mucho que hablar de con estos grandes personajes. Por supuesto, Gustavo, y es como comentábamos hace un momento con nuestros invitados, al igual que ustedes, pues una parte muy importante, una parte que no se ve y que es tan esencial para el equipo de Alebrijes. ¿Está de acuerdo? Gracias. Así es. Pues bueno, a ver, ¿nos puede usted comentar de qué manera se desempeña dentro del cuerpo técnico? Bueno, mi función principalmente es tenerlos a punto en la cuestión física, desarrollar las cualidades físicas desde un periodo previo al inicio del torneo, que es una, que le llamamos, pretemporada. Es siempre importante armar el cuadro, tenerlos a punto y empezar un trabajo que es de casi de todo un año, ¿no? Independientemente de las situaciones que lleguen a ocurrir, como las lesiones, pero no es mi posición o mi trabajo es tenerlos físicamente enteros. Claro. Eso le voy a preguntar, ¿de usted depende de cierta manera el calentamiento previo antes del encuentro para no sufrir una lesión dentro del trono del cuerpo? Digo, es así, no les de desgarres, calandres y demás. Así es, es siempre previo al partido, es tenerlos al mejor punto para poder iniciar el evento, es tratar de que todo su potencial inicie bien y cierre bien. Perfecto, pues ahí está el preparador físico de Alebrijes de Oaxaca. Ahora, mi pregunta va a ser para acá de este lado, por favor, el micrófono, muchísimas gracias. Siempre vemos a Ricardo Rayas al frente, dando indicaciones y demás. ¿Cuál es su parte fundamental dentro de donde están los jugadores? Bueno, la palabra o la frase me indica auxiliar técnico. Lógicamente que eso involucra estar siempre atrás del técnico. Cosas que vayan necesitando, apuntes, información, todo tipo de cosas referente al partido que pueda venir o referente a jugadores de los equipos rivales. Es lo que uno está al tanto de todo. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues también los porteros. Una parte fundamental de esta liguilla que, gracias a Dios, nos encomendamos a todos los santos para que Alebrijes estuviera dentro de la liguilla. Y estamos dentro de la liguilla. Los porteros van a ser una parte fundamental en estos encuentros. Sí, pues nosotros seguimos igual con la preparación. Nosotros no bajamos nunca los brazos. Siempre estamos tratando de que estén en punto para la hora que se les necesite, ya sea una nada más o varias. Siempre estén a punto para poder sacarlos. Esperemos que este día, este día del encuentro, pues tengamos una barrera ahí en la portería y no entre ningún gol y nosotros hacer el mejor trabajo, pues para llevarnos ese primer truco aquí en casa. ¿Qué lo vamos a hacer? En efecto, Gustavo, ¿y qué te parece si vamos a nuestra siguiente nota? Si es tan amable, por favor. Ah, ¿qué van a ser este conductor? Claro, no se puede perder la costumbre. Qué bárbaro. Les vamos a explicar porque se nos había olvidado. Qué cierto. Pues bueno, van a ser, aparte de nuestros invitados conductores por el día de hoy, así es que nos van a apoyar y vamos a enviar la siguiente nota, por favor. Los alebrijes de Oaxaca están en la fiesta grande. Vamos a ver. El equipo de alebrijes de Oaxaca consiguió el marcador favorable y los resultados se dieron para que se convirtiera en el último invitado a la liguilla por el ascenso MX. Alebrijes prácticamente salió del vestidor con un gol de ventaja. A los 29 segundos apareció Santiago San Román con un cabezazo para poner el 1 a 0. Al minuto 2, Dani Santoya no desaprovechó un mano a mano ante el guardameta anfitrión y con un disparo cruzado incrementó la ventaja. Los dirigidos por Mauro Camoranesi reaccionaron después de unos minutos, adelantaron líneas, generaron. Sin embargo, carecieron de contundencia de Erpacheco y Adolfo el Bofo Bautista dejaron ir ocasiones de gol. Al medio tiempo, los de la verde antecara tenían un triunfo parcial. En el complemento fueron los anfitriones quienes tenían mayor posesión del esférico. Sin embargo, volvió a aparecer la pantera de Cartagena, Santoya, para poner el 3 a 0 con un tiro raso y potente en el minuto 59. El rival de Alebrijes será Dorados de Sinaloa y el partido de ida se jugará el próximo jueves a las 7 de la noche. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ahí está este gran resultado por parte de Alebrijes de Oaxaca. ¿Se necesitaba ganar? Se le ganó en un principio, pues de cierta manera, pues un encuentro muy apretado, muy bueno. En primeros tiempos, pues fue afortunado para el equipo de Alebrijes y se ganó 3 goles por segundo. ¿Qué tal? Afortunado no creo. Yo creo que el buen juego del equipo Alebrijes fue lo que nos llevó a iniciar un buen partido. Los primeros 2 o 3 minutos ya se iban ganando 2-0. Un comienzo inesperado, porque lógicamente jugar de visitante, jugándose una clasificación a liguilla, tanto Cora como nosotros teníamos la obligación de ganar. Sobre todo para el equipo local es siempre la responsabilidad. Y el equipo visitante, en este caso nosotros a Alebrijes, íbamos con toda la intención de obtener los 3 puntos para seguir en la pelea para la liguilla. Estuvimos muy cerca de anotar un cuarto gol y con ese cuarto gol hubiese dependido de nadie y se hubiera entrado directo. Pero qué clase de juego, la verdad. Enhorabuena para Alebrijes. Sí, justamente. Se tuvo la posibilidad de haber anotado el cuarto gol y eso no llegaba definitivamente a entrar a la liguilla sin depender de nadie. Pero bueno, los resultados se dieron y un premio al esfuerzo de los jugadores y todo lo que han hecho durante todo este torneo. Efectivamente. Oiga, y bueno, normalmente nosotros como aficionados siempre tenemos la curiosidad de saber qué le dice usted al señor Ricardo Rayas cuando Alebrijes va perdiendo. ¿Cuáles son las palabras que usted maneja? Bueno, lo más difícil es cuando se va perdiendo, ¿no? Sí, claro. Es buscar soluciones, se conversa con el técnico y buscar soluciones para que el equipo levante o mejore en el transcurso del partido. Cuando se va ganando todo es bonito, ¿no? Sí. Todos los apuntes son bonitos. El problema es cuando se va perdiendo y donde tiene que actuar uno, tiene que estar frío en la banca, porque normalmente el técnico es el que está más en revoluciones, ¿no? Está más acelerado, más acelerado y uno de atrás tiene que estar mucho más frío para ver el desarrollo del partido y darle a veces apunte y él toma la decisión al final, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene usted toda la razón. ¿Qué trabajo tan complicado? Complicado entre comillas porque es un trabajo en conjunto. Ricardo Rayas dando, manejando el ajedrez, bueno, el tablero y manejando a los jugadores como tal y sabemos que tal vez una pieza mal puesta en su momento puede traer consecuencias. Y en este caso, bueno, está el respaldo de usted que está concentrado y checando también en el fondo. Sí, esa es la función de los auxiliares técnicos, ¿no? Lógicamente de darle a veces apunte y al final es el que toma la decisión si es justo o no. Y a veces uno también como ser humano se puede equivocar, ¿no? Uno piensa que X jugador puede darle rendimiento, pero sucede todo lo contrario y bueno, uno a veces se la tiene que jugar, ¿no? Como tal cual. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente información, por favor. Nuestro conductor el día de hoy. Vamos con la nota de la Pantera de Cartagena ha despertado con goles. La prensa a nivel nacional destacó el doblete obtenido en la última jornada por el colombiano Dani Santoya, delantero de Alebrijes. Santoya Otero marcó en los minutos 2 y 59 y ambos goles también significaron la nominación como el jugador de la jornada 13 del Closuro 2015 del Ascenso MX. En Colombia también ha militado en Deportes Quindio en un par de etapas, Once Caldas con el que fue campeón en el 2010 y Deportes Tolima e Independiente de Medellín. Dani Santoya llegó al fútbol mexicano en el torneo Apertura 2013 con los Rayos de Necaxa, donde jugó dos torneos. Después regresó a su país al Deportivo Quindio y regresó en Closura 2014 a Alebrijes de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ay, 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 imagínate, Dani Santoya termina con seis goles en el torneo regular, en la temporada regular y en estos últimos encuentros anotó tantos como cuatro para llegar a seis y destacar dentro de los mejores goleadores. Sí, nominado como el mejor goleador de la jornada 13. Sí, es correcto. Un jugador que para nosotros es muy importante, un jugador que ocupamos que apareciera en estos momentos, lo hizo. Las últimas dos jornadas Dani convirtió cuatro goles. Es un jugador referente dentro del equipo, pesa dentro del vestidor. Es un jugador que, la verdad, técnicamente dentro de las divisiones de los mejores goles que hay. Y bueno, lo demostró estos dos últimos fines de semana. Tal vez las cosas anteriormente no se le estaban dando, pero apareció en un momento en que más lo ocupábamos. Esperemos que de aquí en más la ley ya se siga convirtiendo y a nosotros nos va a ayudar mucho. Efectivamente, nosotros sabemos que usted es el ojo de Ricardo Rayas fuera del campo. ¿Qué es lo que usted destaca del juego en ese momento? ¿Qué es lo que usted destaca, que usted le comenta a Ricardo Rayas? Tal vez estar en la tribuna ayuda a que uno esté más tranquilo, ve más, ve todo el terreno del juego, tiene más amplitud en la visión de lo que uno puede ver. Y se le da opciones, como decía el profe Fuentes, recién nosotros damos opciones y al final el que toma las decisiones finales es él en conjunto. Tratamos de darle diferentes perspectivas. Y creo que dentro de lo poco que podemos aportar ha sido bueno el trabajo que tratamos de hacer. Claro, como debe ser, nosotros sabemos que usted fue el primer jugador que metió el primer gol en el estadio de Dorados, que ahora es el contrincante, ¿no? Sí, pero hoy Dorados es el rival a vencer. Eso es parte de la historia que me tocó ser cuando fui futbolista. Hoy quiero que Alebrijes gane, soy el más deseoso de ganarle a Dorados y después la historia seguirá caminando. Claro, tienes toda la razón, por supuesto, Gustavo. ¿Pero qué crees que tenemos que irnos a un corte? ¿Ya tan rápido? ¿Ya, bien rápido? ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos a nuestro corte después del corte! ¡Continuamos con más de Martes Alebrijes! ¡Acompáñenos! ¡Gracias!